Hola, yo soy Alejandra y hoy no es un nuevo video Estamos en Calibas, aquí nomas valiendo X Sin dinero, nomas vinimos a acompañar a mi familia, mi mamá, mi hermana y también Mi mamá va a comprar las cosas y pues a ver qué comprar Pues mi mamá está aquí en la sección de galletas Le da pena porque ella nunca tiene A que la grabe mucho Le gusta a él, es cierto Que él es de esos tipos que le da como que... Le da como que... Y pues... Mi hermana que hay cuarinas porque a ella no le gusta que la graben para nada Aunque a veces ella se suma videos conmigo como en Snapchat y eso Pero está ahí Y pues... Ya no sé No, está bien, ¿verdad? Pero mi hermana está ahí, que está bien No, no sé ¿Qué? Pero pues mi hermana No, olvídate de eso No, olvídate de eso No, olvídate de eso Es YouTube también Ella tiene algo de suscriptor Nomás que hace mucho que ella no sube videos Y pues... Ella siempre me dice Hey, ¿leco o qué? Y siempre salimos Al eco y así Y... Y... Y perdón si me veo así Así como es mi uniforme de trabajo Pues... Así me vine Porque en cuanto nos fuimos De mi trabajo Mi papá me recogió Y luego... ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí Y luego tuve una cita a las seis y media Pero pues llegué tarde No me dio tiempo Y así Pero me lo pinté en negro No sé si en la paleta Y aquí pues... Me lo hicieron más así Gris Y pues hasta ahorita Nos sentamos aquí en Calimán Nos vamos aquí Viendo Y... Pues ya ahorita Mi familia ya acaba de terminar De comprar los mandados Y... Ya lo vamos a entregar Y luego Y luego más aparte Todavía tengo que levantarme Como hasta las... Cuatro de la mañana No, no A las tres de la mañana Me voy a levantar Porque tengo que hacer mi trabajo Entre las siete y media Y de aquí a que vaya Para el otro lado Y ya saben cómo se pone la línea Bueno pues... Espero que les haya gustado este video No sé cómo poner abajo el título Pero pues... Ahí lo veo Bueno Quiero... ¡Suscríbete!